Mi querido José María, qué chévere siempre encontrarme contigo. Felicidades por todo lo que ha pasado con Carpinteros, desde Sound Dance, que viene desde el mes de enero, ahora con ser representante en el Goya y en los premios Oscar. Pero hoy, precisamente en sus redes sociales, que todo el mundo sorprendió, nuestro querido Ángel Muñiz, diciendo que Carpinteros es su película favorita y que tú eres su director favorito, al que le dé mayor futuro. ¿Qué tal recibir ese reconocimiento de alguien como Ángel, que está reinventado y que es padrino del cine dominicano también? No, eso es un honor. Sé que los comentarios que ha hecho de la película, de ese no lo sabía, ese último. O sea, que eso no me sorprende, pero de cierta manera me agrada muchísimo. Y lo tomo con mucha responsabilidad. O sea, al final del día es un trabajo serio que tenemos que hacer. Es un trabajo que tenemos un compromiso con el arte y con el país. O sea, al final del día tenemos que transmitir las cosas y los problemas que tenemos y las preocupaciones y las cosas que nos hacen felices. Lo que sea, pero que venga de adentro. Y mientras siempre se trabaje con algo personal, yo creo que siempre salen cosas así. Y yo creo que Ángel ya ha podido ver eso y ojalá hice así y seguir cosechando frutos. Bueno, ya por último, para esta inversión y esta representación de carpinteros, tanto en el Goya como en los premios Oscar, tendrías que hacer una inversión de publicidad. ¿Cómo estás manejando eso? Ya se ha encontrado apoyo publicitario porque todo el mundo anhela que lleguemos lejos con carpinteros. Ojalá y sea así. Hay un trabajo muy arduo por ahí. Tenemos obviamente trabajar siempre para lo mejor. La DG Cine nos está apoyando una gran parte. Estamos consiguiendo también otros fondos también. Porque la verdad que hay muchas cosas que hay que hacer. Mucha publicidad, muchos viajes, muchos screenings. Y esperar lo mejor y que al jurado le guste la película. Gracias, José María, por estar dispuesto siempre a responder a nuestro espacio La Tuerca. Y felicidades por el gran trabajo que has realizado. Muchas gracias a ti y a ustedes.